No creo que la madre muera, a ver, yo tampoco, ¿sabes?, pero... No, 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 no. No, a lo mejor saltar sin más. Vale, es verdad que esta tipa salta como 3 kilómetros y medio. Vale. Ah, vale. Estuve bajando poco a poco, pues acaso. Todo lo que se puede pasar sin bucear siempre es good. Porque el buceo es muerte y destrucción. Al final nunca me he enfrentado al bicho raro ese que desencadena. Parece que allá abajo hay un templo. Puedo entrar por ahí. Imposible, no puedo llevar más cosas. Tú no preguntes si sigo para adelante. No es maya ni inca. Pues... No sé. Imposible, no puedo llevar más cosas. Vale, ahora que para abajo. Pero podría tirarme. Si tú lo dices... Vale. 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 Menos mal que sabes caer, también te digo, ¿sabes? Porque... Hostia, esa caída... Es interesante. No veo. Vale. Hay que bucear ahora. Agüita. Vale. Menos mal. Hostia. Agüita. Vale. Menos mal. Hostia. Agüita. ¿Te acuerdas que he dicho hace como microsegundo? Una serigrafía obtenida de las paredes del cenote. Simplemente es una gran X y la palabra correr. ¿Qué he dicho? No nos hemos enfrentado a los bichos. Cuando digo que soy un bocazas... Es que soy un puto bocazas. O sea, tú me das... Es un boca... Es que soy un puto bocazáncla de mierda. O sea... Hablo y automáticamente al hablar... Eh... Dice... Eh... Sí. Que le pongamos bicho, dice. Ahí arriba. ¿Ves? ¿Ves? Ahora es como que no te he visto, ¿vale? Amiga. O amigo. O... Como te he visto, ¿vale? O sea... Ahora es como que no se ha perdido. Tío, ¿por qué siempre estamos de España en medio, tío? López se ha pasado la velada ensimismado contemplando las llamas y ni siquiera ha tocado la cena Por dos veces he intentado conversar con él, pero solo he obtenido silencio por respuesta Está tan absorto en este artefacto que si fuera más supersticioso me preguntaría si se comunica directamente con él Los soldados también guardan las distancias y parecen inquietos por la batalla Uno de los perros no me ha quitado ojo de encima Casi parecía que yo fuera a ser su siguiente comida Pero nunca terminamos bien, ¿sabes? O sea, estamos siempre en medio, pero siempre terminamos igual Queriendo saber más, está muerto Adiós, España Somos un jueves, totalmente, somos el jueves La reencarnación del jueves Sí Ojalá Es que los putos cascos Tienen un sonido envolvente y entonces estoy escuchando todo el rato de dónde viene ¡No! Hola, gordi Abajo Tú no eres español Tú eres de ahora Pero gracias por la escopeta, que la voy a necesitar Obispo Deben de ser los soldados de la trinidad que desaparecieron Y por qué no enciende la luz, hija, por fin Deben de ser los soldados Right Joder Prepárate para el screamer Prepárate para el screamer Lo estoy visualizando ya Lo estoy visualizando ya Apaga la... ¿Ves? Arriba y más Vienen más No, 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 ando No, 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 ando No, 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 ando No, 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 ando ¡Vienen más! ¡Siguen llegando! ¡Siguen llegando! ¡Pim! ¡Pim! ¡Uh! ¡Cuántos son! No sé, pero... Espérate, ¿tú qué me das? Muévete, muévete Tienes razón Corre lo más rápido posible No te preocupes Tú sigue andando Porque no pasa nada Tú no enciendas nada Y entonces todo irá muy bien Eh... Todavía debería girar Tú engancha esto aquí Y empieza a girar Y entonces te darás cuenta Algo lo está bloqueando Saca el fusil Y ametralla a todo el mundo Eh... Supongo que algo bloquea el mecanismo Vale Uy... ¿Para dónde tienes que girarlo? Tendré que girarla yo misma Ah, claro Vale Vamos allá A ver, pero espérate Quiero decir Si... Yo entro ya por aquí O sea... O sea... O sea... No... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le voy a decir? Creo que hay algo que mi mente no asimila Ok... Uy... ¿Ya estás contento? Por lo que sea, ahora sí Oh no, una trampa Debo hallar el modo de cruzar Si no, si está ahí Ah, vale, o sea, primero hay que hacerlo aquí Aunque llegues perfectamente Y ahora engancharte Porque claro, no sabías hacer las dos cosas al mismo tiempo No sé, pero tampoco creo saberlo Aquí hay mucha madera Aquí no puedo subir Aquí solo puedo traspasar Yo tengo una pregunta Es que de los nervios antes Me había olvidado hasta como Con tu puta madre El agua tiene que fluir hacia la rueda Vale Bueno, primero cuál El agua tiene que fluir hacia la rueda Sí, coño, pero espérate Que quiero coger munición El agua tiene que fluir hacia la rueda Vale, a ver Vale, a ver Yo rompo esto La polla que te va a comer Uno más El agua tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda No funciona No funciona así No funciona así O sea, tendría que O sea, tendré que hacer que esto girase hasta aquí Pero claro, ¿cómo hago que gire? El agua tiene que fluir hacia la rueda Sí, sí, Lara Ya Ese concepto ya lo había pillado Muchas gracias El agua tiene que fluir hacia la rueda Esto ¿Dónde cojones Baja aquí Vale, sí, sí Vale, y esto puedo girarlo como yo quiera Básicamente sería aquí Luego Este que caiga No, al revés Esto que caiga a la rueda Vale, ya está Suena a GF eso ¿De dónde sale toda esta gente? 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 No, claro, ahora no puedo subir por ahí. Bueno, porque en teoría, sí, ahora tengo que tirarme al agua. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Yo soy de paz, mato fusil, yo estoy en un nido. Os estoy escuchando. No gira. Tienes hasta el apoyo ya. El agua tiene que ir hacia la rueda. Ya sé que tiene que ir hacia la puta rueda. Pensaba que esto era una caída. Por favor, que alguien la mate. Espérate. El agua tiene que fluir hacia la rueda. No, no, no tiene que romper en general. Entonces sigo para delante. Ya, ya, claro. Lo sé. Simplemente estoy poniendo ese modo porque voy acojonado, ¿vale? O sea, sinceridad ante todo. El agua tiene que fluir hacia la rueda ¿Y si te digo que estoy perdido? No tengo yo muy claro... El agua tiene que fluir hacia la rueda No me van a irse No me van a irse No me van a irse Cae... Pero ¿Cae dónde? El agua tiene que fluir hacia la rueda Caga la nada, ¿no?